¿Qué es la celiaquina? Bueno, la celiaquina es una intolerancia permanente a proteínas que están contenidas en ciertos cereales como son el trigo, la avena, la cebada y el centeno y que va a producir en nuestro organismo un daño a nivel intestinal. Eso va a acarrear una alteración de la absorción de nutrientes y bueno, por ahí vamos a tener las manifestaciones clínicas que a veces son digestivas y a veces no son digestivas. No todas las personas van a desarrollar la celiaquía. Hay una predisposición genética que marca ese desarrollo y para eso es importante, digamos, estar atentos cuando se diagnostica un caso índice porque tiene mayor riesgo las personas que son familiares, ¿sí? Fundamentalmente los de primer grado. Entonces, bueno, muchas veces los síntomas se manifiestan, digamos, en una forma muy florida pero otras veces no. Entonces también es como que eso hay que tenerlo en cuenta. Los síntomas digestivos más comunes en los niños que nosotros vemos son los síntomas digestivos, ¿sí? como son el dolor abdominal, la distensión, la diarrea, a veces desnutrición pero a veces son más solapados. Dolor abdominal crónico, una anemia que no responde a la implementación de terapia con hierro oral. Entonces, bueno, es como que hay otras cuestiones a tener en cuenta. Por ahí cuando vemos que en las fichas médicas que son importantísimas en esta etapa del año el pediatra detecta ciertos signos o síntomas y es el que deriva, ¿sí? Entonces, en esta parte del año es como que generalmente se hacen muchos diagnósticos. La talla baja, por ejemplo, un niño que no crece o que tiene alteración en su cabello, en su piel. Es como que esa falta de la absorción de las vitaminas se traduce clínicamente. El pediatra advierte eso y es derivado. Entonces, el primer paso, bueno, es la clínica, ¿sí? Salvo que sea una persona de riesgo, que hay personas de riesgo que tienen enfermedades asociadas o bien que sea familiar de algún celíaco diagnosticado. Pero si no, son los signos y los síntomas los que primero como que encienden esa alarma. Se hace un laboratorio, que es un laboratorio de sangre, se hace un laboratorio general y uno específico, ¿sí? Que son anticuerpos, inmunoglobulinas, que bueno, que el especialista va guiando a cuáles se utilizan. Y después seguimos al otro paso, que es, bueno, la, la, digamos, ponerle el sello, el diagnóstico que es la biopsia del intestino que se hace por vía endoscópica, bajo anestesia general. Y bueno, ahí es como se confirma el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Y bueno, y después nos queda empezar este caminito, que es el tratamiento, que el único tratamiento que existe es la dieta. Es una dieta libre de gluten, libre de trigo, avena, ceba y centeno, ¿sí? Y siempre tenemos que tener en cuenta que es un cambio de hábitos, es un cambio de esta conducta alimentaria. Y siempre vamos por un paso más. No solamente el cambio de hábitos por una dieta sin gluten, sino sin una alimentación saludable. Silvia, ¿qué es lo que, qué resultado tan puntual arroja la biopsia como para que vos puedas expresar qué es el sello del diagnóstico? ¿Por qué se completa con la biopsia? ¿Qué es lo que ven los profesionales? Bueno, ahí en la biopsia se ven alteraciones en la arquitectura de la mucosa del intestino delgado. Fundamentalmente de el duodeno. Se toman biopsia de la parte primera del duodeno, que se llama vulvo, y de la segunda porción del duodeno. Se toman varias. Entonces va a ser el patólogo, que es un profesional importantísimo en el desarrollo de este diagnóstico, el que va a analizar y va a ver que hay una atrofia de las vellosidades. Las vellosidades que son como pelitos, ¿sí? De una toalla que nos absorbe, digamos, todos los nutrientes. Gracias a eso nosotros podemos absorber. En la persona que está afectada, que tiene enfermedad celíaca, eso se atrofia. Se atrofia, se ven como mucho más bajas en su altura, más anchas, y con un infiltrado inflamatorio. O sea, células, que son glóbulos blancos, que actúan en los procesos inflamatorios, que están como aumentadas. Entonces hay una lucha del intestino este por crecer y no puede porque hay un agente nocivo que sigue entrando en el organismo, ¿sí? Y esas vellosidades, que teóricamente tienen que estar altas y aptas para absorber, están acortadas, ¿sí? Y mal absorbiendo todos los nutrientes, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que vemos todos los signos o síntomas de esta cuestión, ¿sí? Pero que la podemos objetivar con la biopsia.